Durante la pasada entrega de Premio Soberano 2023 anunciaron un nuevo proyecto juntas y este. Jueves dijeron adiós a de extremo a extremo. Se trata de las comunicadoras Caroline Aquino y Nayoni Reyes, quienes formaron parte del programa diario de entretenimiento por 11 y 12 años respectivamente. La producción les preparó un segmento para su despedida que comenzó con Juana Almanzar interpretando el éxito. Brindis de la cantante argentina Soledad Pastoruti. Posteriormente, entre lágrimas, Caroline y Nayoni escucharon las palabras de sus compañeros Yari Ramírez, Jenny Blanco, Violeta Ramírez, Michael Miguel Holguín, Alex, Macías, Jessica Pereira y Moisés Alce, quienes las describieron como talentosas, solidarias y dedicadas a su trabajo y les entregaron un reconocimiento. Las presentadoras de televisión también pronunciaron unas emotivas palabras y aseguraron que estarán desdoblándose en otro formato. Por su lado, Nayoni recordó haber entrado el 26 de marzo de 2012 y confesó estar triste, a pesar del proyecto que tiene preparado en el grupo de medios telemicro donde brillará solo junto a Caroline, como figuras principales, porque aquí se queda parte de mi historia como mujer, como profesional y me doy la libertad de sentirme así porque he amado cada rinconcito de este estudio. Mientras que Caroline agradeció tanto a los técnicos como a los ejecutivos de la empresa que le permitió crecer, y destacó sus momentos dentro del espacio en el que la mayoría vivió procesos de embarazo y romances. A los directivos de esta empresa, gracias por las enseñanzas, al público que nos ha apoyado siempre, pero que también nos demandaba este siguiente paso, dijo Caroline, quien asimismo con voz entrecortada valoró que Alex Macías haya sido el responsable de su regreso a digital. 15. Tras irse con Alberto Bernabé, Bebeto, a Supercanal 33. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!